La salud se puede mejorar, querido amigo, querida amiga. Estás mal, sufres de algo que no sabes qué es, contáctame porque yo te puedo curar. Esta magia negra, con magia blanca, con magia roja, lo podemos mejorar, ¿sí? No sufra más enfermedades, no sufra más cosas malas en su cuerpo, no sufra de vicios, no sufra de nada. Yo aquí lo puedo curar, Francisco Javier Torres García, brujo pactado y conjurado, ¿lo puede hacer por usted? Contácteme porque yo quiero cambiar su vida para siempre. Y el de su familiar, claro que sí.